Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a seguir respondiendo algunas de las preguntas que nos hacen los suscriptores sobre sus dudas en Word. Nos están preguntando que no pueden ver los encabezados en vista de impresión o diseño de impresión de su documento Word, yo tengo el Word abierto y quiero que observen que ni yo puedo observar los encabezados, acá existe un encabezado pero no lo podemos ver, esto en realidad es una duda o es un problema que muchas personas pasan pero lo podemos solucionar muy rápidamente y fácil, miren vamos a ir acá a la pestañita archivo un clic vamos a bajar hasta opciones acá en opciones un clic en opciones les va a saltar esta ventanita y van a buscar esta opción que dice presentación ok miren presentación o en algunos casos también se llama en otras versiones de Word se llama mostrar presentación o mostrar la opción que debemos activar es esta que dice mostrar espacio en blanco entre páginas en vista de diseño de impresión ok esta es la opción que debemos marcar tiene que estar marcada aceptamos y miren que ahora sí me aparece el encabezado dos veces clic miren ahí está el encabezado bien otra de las maneras de solucionar este problema una forma más rápida miren acá o porque sucede también miren si le damos dos veces clic miren entre la hoja blanca y la regla superior que estamos observando en el medio si pones el mouse encima te sale su opción que dice doble clic para ocultar espacio en blanco miren una dos y se acaba de ocultar miren otra vez se ocultó si queremos volver a mostrar tenemos que pasar el mouse miren pasar el mouse encima hasta que te aparezca esas dos flechitas que estás observando flecha hacia arriba flecha hacia abajo dos veces clic y miren nuevamente aparece el encabezado otra vez lo vamos a ocultar miren lo ocultamos dos veces clic si quieres que aparezca la otra opción es que te vayas miren entre las dos hojas y pongas el mouse encima no y dos veces clic y nuevamente aparecen los espacios y aparecen los encabezados y los pies de página bien eso sería todo si tienes alguna duda si tienes algún problema como siempre digo comenta este vídeo para yo poder ayudarte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!